Fíjense todos los temas que tenemos por ofrecerle en tan solo media hora, vamos a ver si logramos llegar. Vamos a comenzar entonces con esto del cannabis, que se está desarrollando toda una investigación terapéutica sobre el cannabis aquí en Córdoba, pero para hacerlo la gente del CONICER, los investigadores, las investigadoras necesitaban tener material de primera calidad, material genético, y no se conseguía. Y fíjense que una empresa incubada en la Universidad Nacional de Córdoba se lo donó. Es un hito importante porque en este tema del cannabis la trazabilidad del producto de su origen es sumamente importante. En este caso se trata de un proyecto interdisciplinar, participan varias facultades y también un emprendimiento que está preincubado en nuestra incubadora de empresas que es la Universidad Nacional de Córdoba. Con lo cual el hecho de haber podido conseguir este material vegetal trazado permite la continuación de un proyecto de investigación básico que después continuará en una investigación aplicada y que creo que como cierre de un círculo virtuoso se va a poder hacer desarrollos dentro de esta empresa incubada de productos que eventualmente luego van a llegar a un paciente. Ahora empieza un camino que quizás es el más difícil paradójicamente que es comenzar a trabajar activamente en el desarrollo de distintos puntos claves de los proyectos de investigación. Desde la extracción, la caracterización química, los estudios preclínicos en animales y eventualmente, y si todo acompaña, también el desarrollo de productos innovadores. Es decir, siempre en ciencia, en tecnología e innovación son eslabones de una cadena que tienen que trabajar armónicamente para que los resultados se logren.